Un montón de putas mierdas Y en este carrito estoy pulsando frenéticamente porque tiene que haber alcohol para limpiar la puta foto Porque un rotulador, de hecho, depende de qué superficie y depende de qué rotulador Hasta con la lengua lo puede limpiar, o sea, lo que ha dicho Herli nada antes Pero parece que no ¡Tu puta madre, payaso, hijo de puta! Toma, ¿cómo no me lo voy a apoyar? Ah, sí, como decía Que te follen, que te follen, que te follen Wait, ah, once Ah, ah, estaba borrado, debería poner, bueno, no sé Ah, B Me estaba pitando el límite de peso ¿Qué es esto? Hay un aviso sobre el botón Vale, ah, déjame estar petando el oído Si estaba petando el límite de peso y estoy yo solo Quiere decir que hay un puto coso aquí dentro conmigo Eh, o sea, ah, puede ser que tengo un espadón así de medio puto metro Quizá, o pueden ser cosas que no hemos visto que están al lado mío, ok Vale, como no me des un poco de alcohol para limpiar la foto Estoy jodido, por si no me lo dejas hacer Ah O sea, que siquiera le has pegado también medio metro Creo que puedo almacenar mis cosas aquí Ojo que se ha vuelto residual esto Un baúl, ¿quieres guardar tus objetos? Sí Qué mal rollo Quería quedármelo con el palo A ver si al menos me permite el palo Pero parece que no Pues se viene, gente Tienes que bajar en putísimas bolas Ah Parece que sí Ah Yo en los survival horror soy muy ahorrador siempre O lo intento al menos Porque luego de cara a la hora de la verdad y demás Si me vienen 25.000 bichos pues digo Saluda a mi escopeta Pero este tipo de eventos es tan guay Ahora no pita, hijo de puta Ahora no pita, hijo de puta Tengas lo que tengas todo Tienes que quitar todo, parece Aunque me gustaría bajar Aunque solo fuera con la foto de Mary o algo así Es que no sé si en qué momento voy a Desbloquear un final alternativo Si hago alguna cosa diferente Los papeles no pesan, hijo de puta Los papeles Eh Este ascensor es una puta mierda Esto no pesa O sea Vamos a ser coherentes con las realidades Si yo peso 80 kilos Y llevo un papel encima No peso más de 80 kilos Este puto ascensor es una mierda Si hay algún final alternativo haciendo otra cosa Pues no lo sé La planta no me deja Ok Se viene Se viene Se viene El mapa Ah, el mapa no me pesa, ¿no? El mapa no pesa Tengo un mapa del hotel para empleados El mapa no pesa, claro Ahora me dejan Ahora tengo otro papel mucho más grande Porque ese mapa era un puto folio Pero Tu puta madre va a investigar Todo esto sin armas Anda que han puesto una zona pequeñita, ¿no? Te han puesto Tu puto hotel para empleados Ah Sin armas Cojonudo ¿Quién quiere morir? No me gusta ir sin armas Este tipo de juegos, tío No me gusta la no posesión de armas Un ascensor, tío Ni siquiera No es mocking Tu puta madre Ok Vale De todas formas Desde el principio del juego Aunque últimamente vengo gastando más cosas Y además porque ahorro un cojón Ah Yo para ahorrar Balas Siempre iba equipando los enemigos Es que no es diferente a esto Pero Me quitan las armas Hijos de puta Fire exit Iba a decir Fire exit Seguro que es lo único que está abierto La salida de incendios Está girando la cabeza ahí Como diciendo Coge ese puto rectángulo Para la caja de música Porque es un puto rectángulo De la caja de música Pero No vas a hacer ni puto caso Porque Bolsitas de taiga y tinta Están caducadas Cómitalas igual, cabronazo Vale, bueno Vamos a coger el coso No, una caja de música De blancanieves Y no hay nada más Ya tenemos dos de tres Y ahora Al salir Va a haber enemigos Así que No esperaba que le brillara la cabeza en rojo La salida de incendios Que está abierta No Porque es una salida Ok Está demasiado oscuro No puedo leer el mapa Eso es diferente Antes sí que podía leer el mapa Ahora está demasiado oscuro Para leer el mapa Ah Pero Ojo que te fue bien payaso Puto juego dejándome mal Todo el rato Ok Piramid Head ahora No Pero con la caja no puedes subir Porque pesa Ah La caja no pesa La caja no pesa O sea Mi puta pistola Pesa menos que esto Seguro Pero No pita No pita Caja de música Es la magia De Silent Hill La magia De las cosas Que hace que esto pese Y lo otro Caja de música Con una figura de cuenta Allá de la defensa De Blanca Nives Eso no pesa Con la caja no puede subir Porque pesa No El ascensor Ha decidido Que un trozo de papel Pesa Pero la caja de música No Son El mago Lo hizo un mago Ojo a la sombra Mira, mira Soy un fantasma Estoy muerto Eh Brutal Es como James ¿Te has preguntado alguna vez si Ja Ah Bueno Y eso Y llega hasta a asustar Es en plan Cuando ha hecho así En plan Plonk Toma sombra Ah El cojonudo Office Y ahora se abre la cortinilla Y me dicen Ja No tienen palas Está demasiado oscuro Para el mapa A mí Aunque me den un palo O algo así Suena motor What the fuck Ok Ah Es que claro La linterna que pesa media tonelada Ya no tienes palera En la junta Claramente Claramente Es que La luz La luz emitida Por la linterna Los fotones Pesan Y hay demasiados fotones Ya en ese accesor Está juguetón el bicho Ah Vale Pues habrá que ir Sin curaciones Y sin Lo tengo muy alto En los cascos Habrá que ir sin curaciones Y sin nada En difícil Sin curaciones Y sin una puta mierda En difícil Para que me maten Y tenga que repetir todo Oh Pero la curación esta No pesa Igual podría haber bajado Con curaciones No, no creo Igual Igual para bajar Pesa todo Pero para subir No pesa Vamos a ver Debería ser Al rato Pero Tengo la llave del bar Ojo Ojo Que yo estaba comentando Antes sobre el bar Y parece que vamos a poder volver Está bastante Alto ahora Con el motor este Ya me imagino Ah Pero bueno Son cosas del juego Es lo que hay No lo voy a bajar Solo por el motor este Se supone que ambienta También para youtube Y demás Y para el stream Así que bueno Fuck No me jodas Tengo que seguir Investigando por aquí El bar Ya la puerta Del sótano del hotel Al vestíbulo Las hielas Ah pues es Para aquí dentro Yo creía que era otro Déjame pasar Esto es súper Bullshit Como paso por aquí Tío Me estaba dejando La habitación De las curaciones Porque como tengo que Pasar y pasar Y pasar Sin punto curarme Eh Iba a tener que repetir Todo esto Todo el rato Tío Y es que estoy Me matan De dos Hostias Esto es porque Me han quitado Poco Pero Hay una lata Sin etiqueta Y Y que me quiten Pues muy bien Tendremos que usarla Para algo Más adelante Supongo Pero De momento Si no me dejas Cogerla Pues vale Pues me quedo igual Ah Eso fue una patada Un puñetazo Llévatela en lata Que no pesa Por puta ascensor Ah Probablemente esté llena De Yo que sé De tumores De 10 kilos O algo Ojo Este bar Me suena de algo No estuvimos aquí En Al principio del juego Que estaban Ned Y Y la niña Y demás O sea El gordo Y Este bar Me suena O que entré Bar de Hostias O que entré Por otro No entré a un put Y por otro lado Al put Y no volví a ir Por ejemplo Ah Hay un montón de sitios En los que seguro Que estoy dejando Eh Finales alternativos O cosas sin investigar Y demás Porque hay sitios En los que no he vuelto a ir Había un put Y que no recuerdo Cómo se llamaba En el que no había Que hacer nada Y nunca volví Vale Me he dejado aquí En la esquina Algo que parecía Es un cenicero Pero igual No es un cenicero Como no tengo un mapa De Bueno de hecho Si que tenía el mapa Quiero decir Me estaré dejando Me ha dejado la store room En la que seguro Que hay algo interesante Vale Vamos a seguir Realmente a la caja de música Donde estará la tercera Caja de música O sea La gramola esa Donde estará la tercera Caja de música Supongo De hecho está ahí No tiene bombilla De Ah Ahí no le han parado La barra Pero no tiene bombilla De modo que no se puede encender Pero por el otro lado Yo he visto la esta De la caja de música ¿No? No Era otro puto cenicero Joder Ok Necesito una bombilla Para la lámpara O sea que me van a dar Otra lámpara diferente Para aquí abajo O es para que Para otra cosa De justo de esta sala Aquí una maquinaria Que no funciona Debe estar rota Pues ok Traté de usar La llave del bar Pero está demasiado oscuro Para ver el ojo de la cerradura Pues palpa Sopla pollas Necesita un puto O sea Tío ¿Cuántos de vosotros No habéis vuelto Borrachos A las putas Cuatro de la mañana Que no hay luz Porque no hay luz Y tienes que meter la llave En plan Hacer así Porque estás todo borracho Y meter la puta llave Y al final aciertas Y entras en tu puta casa El jam es este Retrasado mental O sea De primeras Tienes más puta luz En esta habitación Que su puta madre La cerradura La estoy viendo hasta yo Desde aquí Que está más oscuro Que su puta madre Está más oscuro Que su puta madre Digo lo que es El este y demás Pero yo estando allí Si estoy viendo La puta puerta O sea Este tío Retrasado mental Que flipas Necesita O sea Si no encuentras La puta cerradura Palpas con el puto dedito Y la encuentras Sopla pollas O sea Tienen que dar todo Mascao El hijo de puta este Ahora tengo que encontrar Una bombilla Que saberá donde está La puta bombilla Y tengo que hacerlo todo Con las curaciones limitadas Porque La barra Mary y yo Vivimos juntos en esta barra A veces parece que haya pasado Una eternidad Y a veces parece que fue ayer Yo que sé Eso es normal Esto es giga Bullshit O sea ¿Cómo se puede hacer esto Para pasar bien? Sin recibir Está demasiado oscuro Para ver el mapa Tu puta cuadro Y creo que Se ha ido a la estrope ¿Cuándo va a ser No demasiado oscuro Para ver el mapa Sopla pollas? Vale Pues nada Necesito una puta bombilla Porque el sopla pollas Este no puede ponerla A ver La verdad No les prende luz propia O algo No me dejan cogerla Porque pesa demasiado Igualmente Así que O por algún motivo Cuidado que me he metido A la office Aquí Todo rápido Todo Todo a la ligera Una caja fuerte Abierta Esta es como ¿Hay algún argentino Por aquí? Esa es la cinta de vídeo Como Néstor Kirchner Cuando ve una caja fuerte En plan Estas son las que me gustan Si hay algún argentino En el chat Entenderá lo que estoy diciendo Silent Hill Tengo la cinta de vídeo No había una tele En algún sitio Hay una brelatas Para la cinta de vídeo Para la lata sin nombre Tengo unas brelatas Vale Había una tele En algún sitio Pero ya no recuerdo dónde Bueno Tengo una brelatas Para la lata Está bien Una lata Y una brelatas Yo creo que El abrelatas Irá en la lata Ahora el juego Me dice que no Y Y me pego un tiro En las pelotas ¿Vampiro? Ahora soy real Soy un vampiro real Error del juego Supongo Digo yo Ojo Qué bonita perspectiva Aquí hay un calendario Es del año pasado No me gustan Esas ventanas El susto El susto Las balas Que si voy a poder Subir en el ascensor Porque estas balas No pesan Eh Una tele Para ver la cinta de vídeo Una tele Para ver la cinta de vídeo Vale Y cómo puedo pasar Y cómo puedo pasar A la tele No me dejan pasar En serio Me estás Jodiendo Tengo que usar la cinta Desde aquí O algo Ah Letiquita Tiene escrito San Gil Con mi letra O sea Que esta es su cinta Sin duda Es la cinta Que grabé Por aquel entonces Vale Hay una tele Bueno O una radio O una tele muy antigua No creo que tenga vídeos A tele Ah Como no Eso estoy jodido Porque aquí me van a Dar un par de veces Por lo menos Solo una Solo una Hay una lata Sin etiqueta Y han guardado Bombillas En una lata Completamente cerrada ¿Cómo lo han hecho? De fábrica Venden Bombillas en lata De fábrica Porque es Todo el mundo Ha comprado Bombillas en lata Yo Me apetece Presionar unas bombillas En lata Claramente La verdad Está llena de bombillas Tengo una bombilla No necesito más Bueno Eso no lo sabes Ok Pues ahora El soplapollas Podrá encontrar La henditura Para meter la llave Que hay que ser Subnormal Para la borra Pero no tira bombilla De modo que no se puede encender Bombilla Allá dentro de una lata De la cocina del bar Una bombilla normal He puesto la bombilla Wow Ahora si puedo ver He usado la llave del bar Tengo balas Tengo balas sin rifle Tengo curación Y tengo cinta Buah Eso es una trampa Que flipas El objeto que hay al fondo Para la llave del bar De la llave del bar No te puedo que no se puede encender El objeto que hay que ir No te puedo que menos Gracias.